El próximo 13 de agosto, el doyán de la Academia de Taekwondo Panamericano Centro de Coatzacoalcos, de nuevo cuenta se vestirá de gala, esto al recibir a dos de los mejores exponentes mexicanos de la disciplina, como lo son Elvira Cruzano Abel Mendoza y el originario de Sonora René Lizárraga, quienes impartirán un seminario de combate y alto rendimiento a los artemarcialistas de la zona. Pues traemos a estos jóvenes que son talentosísimos, subcampeones mundiales, campeones mundiales por equipos y con una gran experiencia y un gran nivel competitivo y espectacular porque pelean de una manera espectacular por el peso que tienen y pues los tendremos aquí el día 13 de agosto. Tenemos un cupo limitado a 100 de ecuanduinos y pues esperemos tener el cupo lleno, normalmente no creo que sea problema ya que todos los años inclusive hay gente que se ha quedado fuera del evento. Será la quinta ocasión en la que esta academia podrá realizar una clínica de alta calidad. Bueno, hemos tenido dos campeones olímpicos, Oscar Salazar y Guillermo Pérez, de Atenas 2004 y de Beijing 2008, hemos tenido campeones mundiales como Uriel Adriano, que es el actual campeón mundial, también vino Victoria Heredia, campeona panamericana, centroamericana. Por último, el profesor encargado y organizador Eric Sosa señaló que aquel alumno que desee participar e inscribirse deberá de estar afiliado, ya que este será un evento avalado por la Federación de la Especialidad. En la Cámara de Eduardo Román, para más deportes, Enrique Martínez.